Salen por la calle, llamen mis enemigos Dicen que te abarren, que te liberan No fue de tener toros medellinos contigo Pero que te quieres que te diga Que no fue por mirar, derromper esta cruz Que por más que quiera Dios, nunca engañe como tú Nada me importa, ni los sueños que parecen estupides Si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo miedo loco, dando vueltas Que yo busque, no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? No Dicen que es una restricción Esto no es que tiene fin Pero que nada siento para ti No hay nada que me importa, ni los sueños que parecen estupides Si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo miedo loco, dando vueltas Y te busque, no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida?